No supiste amar, no supiste amar Hoy te burlaste de mi corazón, hoy te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos, vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos, vivimos unidos, pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Agarrarán mis penas con llanto y dolor Y si te quererme y te fuiste con él Llorarán, llorarán Agarrarán mis penas con llanto y dolor Mujer, traicionera Llorarán, llorará Llorarán, llorará Llorarán, llorará Y neta mujer, llorará Y neta mujer, llorará